...del debate. Me voy a las calles de la ciudad de Córdoba, lo tengo a Nacho Cadario, a Nacho Cadario, 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 Ignacio José, Nacho Cadario, desde las calles de la ciudad de Córdoba. Nacho, estás en un procedimiento policial con un comisario, ¿qué es lo que ha pasado? A ver, Nacho, contame desde un procedimiento policial, Nacho. Bueno, comisario Villegas, ¿qué fue lo que ocurrió con esta gente? Bueno, como recién relataba, nosotros tomamos conocimiento a través del 911, un llamado anónimo de una persona policial que estaba bajo los efectos de una sustancia prohibida. Inmediatamente se convocó al lugar al personal de turno, al superior de turno concretamente, que se llegó a una estación de servicio, supuestamente donde ella estaba, que había parado en el móvil para ir al baño, y se la entrevistó, y efectivamente en ningún momento la chica negó que ella estuviera en una situación distinta, y confesó y le dijo al oficial jefe que ella estaba bajo los efectos de una sustancia que había consumido. La llamada fue anónima, fue de un ciudadano de a pie que vio una situación rara con esta policía. El llamado fue anónimo, exactamente, así que no sabemos, al ser anónimo, obviamente no tenemos la identidad, si fue una persona que pasó, si alguien que... no tenemos información, obviamente por ser anónima, pero puede haber sido, sí, que una persona haya pasado y haya visto alguna situación que le llamó la atención. Y nosotros llegamos a través del jefe, como le digo que estaba de turno, la entrevistó, ella reconoció que estaban los efectos de una sustancia, se convocó a la fuerza policial antinarcotráfico, que se llegaron y realizaron los test correspondientes, y bueno, arrojó un resultado positivo para la sustancia de cocaína. ¿Y el consumo fue en el baño o en el patrullero? En el principio, estamos, insisto, en el inicio de la investigación, habría sido en el interior del baño, pero es todo en materia de investigación, estamos trabajando en la justicia, sobre todo con el tema domos, cámaras, o sea, todo es relativo lo que la investigación, hasta que no tengamos la información confirmada a través de las cámaras, sería imprudente de mi parte, confirmar eso. ¿Ella reconoce que había consumido y tenía más sustancia ilegal entre sus prendas? No, 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 únicamente el envoltorio que ella entregó en forma voluntaria, que era uno como 30 gramos, y eso lo entregó en forma voluntaria, y ella, sobre esto chiquito, que lo pesó ahí, la fuerza policial antinarcotráfico, y que, insisto, al ser testeado, dio que era positivo de cocaína. Por la edad de esta mujer, hace muy poquito tiempo estaba en las fuerzas, ¿cómo son los controles que se hacen al ingreso de las academias y los narcotés que se hacen aleatoriamente? Sí, nosotros en el ingreso de la institución, tanto en las escuelas oficiales como oficiales, se hacen los controles toxicológicos respectivos, y después, durante la carrera, se hacen controles aleatorios, o en los cursos de ascenso, sí, que sí o sí, ya es por regla, por ley, que en cada curso de ascenso se deben hacer los controles toxicológicos respectivos. Y a la vez también tenemos, en forma aleatoria, y por denuncias que se realizan en el Tribunal de Conducto de las Fuerzas de Seguridad, donde hay una sospecha sobre un efectivo que puede haber estado bajo los efectos de la sustancia de la droga. ¿En qué situación de revista quedó? Ella actualmente está suspendida, no está detenida, quiero aclarar lo que en algún medio puede haber salido, está solamente investigada judicialmente, y está suspendida preventivamente, está en situación pasiva, dispuesta por el Tribunal de Conducto de las Fuerzas de Seguridad. Lo importante acá es remarcar que no se ocultó el hecho, y que la policía en ninguno trató de tapar lo que había hecho. En ningún momento, como yo le decía recién a un colega de ustedes, se tapó la información, al contrario, siempre hay que ser prudente, porque el inicio de la investigación, imagínense que nosotros diéramos una información equivocada, estaríamos dando cuenta hoy de una información, o cuestionando quizás haber dado una información falseada. Entonces, por eso es que se toman sus tiempos, estamos en un periodo totalmente prudente, estamos hablando que han pasado ni 48 horas prácticamente del suceso, o sea que estamos en plena investigación, y estamos dando cuenta de la situación, y obvio que es un hecho gravísimo para la institución, y nos da preocupación. A lo mejor no es usted quien tiene que responder, pero la drogadicción es una enfermedad y va a recibir ayuda de la institución. Sí, por supuesto, hay un doble trabajo, digamos independientemente del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, que es el que está tomando la investigación administrativa y que ha dispuesto la pasiva o la suspensión. Desde la institución se le brindan todas las herramientas a nuestro personal, que está bajo una situación de consumo, porque también se lo trata, hay un doble trato, por eso le digo la parte disciplinaria, que es un hecho gravísimo, pero también tenemos que trabajar la cuestión de salud, que de hecho a través de la Dirección Sanidad se trabaja habitualmente en este tipo de casos aislados que tenemos. La palabra del comisario hablando de este caso de la mujer policía que fue descubierta fue descubierta drogándose, algunos hablan dentro del patrullero, otros hablan dentro de un baño, lo de dentro del baño sería más difícil de probar, mucho más difícil de probar, en cambio si hay una...